Después de los resultados de hoy y del empate a cero de anoche en el Bernabéu, el Atlético de Madrid llega a la última jornada sin posibilidades de alcanzar ni siquiera la octava plaza, que es la última que da acceso a la Interceto. El Real Madrid jugó a un cuarto de gas y el Atlético confirmó su sequía goleadora. Lo mejor del partido estuvo antes de empezar con el homenaje a Fernando Llosa.